Vamos rápidamente al resumen informativo. Rigo Gutiérrez, muy buenas tardes. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. En redes sociales, una joven denunció que mientras iba a bordo de un camión en Hermosillo, un sujeto la agredió física y verbalmente. A pesar del suceso, dijo que recibió poco apoyo del chofer de la unidad. Especialistas de la Unison analizan por qué se forman tantos baches. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud confirma siete muertos y 186 casos nuevos de coronavirus en Sonora. Por cierto, las autoridades sanitarias extendieron las fechas de vacunación anticovid. Mañana jueves y viernes continuarán aplicando el biológico a personas mayores de 18 años. En temas políticos, el alcalde electo de Hermosillo, Antonio Otoño Astiazarán, se reporta en gira de trabajo por Saltillo, Coahuila, donde revisa proyectos exitosos de políticas públicas. Lluvias de hasta 100 milímetros se han registrado en el sur de Sonora. En redes sociales circulan imágenes de la presa Pilares en Álamos. Desde la mañanera, López Obrador dijo que siguen con la búsqueda de yaquis desaparecidos en el sur de Sonora. Queremos hacer justicia a los pueblos yaquis, que son los más afectados por la represión en la historia de México, considero. Esta es parte de la información. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes.